Nuevo blog en esta boca es mía. Les recordamos que hoy vamos a estar hasta las 14.30 con todo esto del mundial de la programación. Estamos un poco locos, pero nada, acá estamos hasta las 14.30. Bueno, les voy a presentar, estamos acá con Miner, que es un poeta, un artista de la movida underground contemporánea. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Acá, en Ushuaia, recién llegado, ¿verdad? Hermosa ciudad, increíble. Bárbaro. Bueno, Flor, ella es la que lo propuso para que él pudiera estar acá presente. Comentanos un poco, porque toda esta movida underground, ¿no? Vos por ahí estás más del papada. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal la presentación de este nuevo libro que estás acá en Ushuaia? Por ese motivo, ¿verdad? Sí, estuvimos haciendo algo el sábado. Y bueno, vine a presentar el libro que se llama Esperando que tu ventana se ponga roja. Pertenezco una editorial que se llama Nulu Bonsai, de Capital Federal. Y bueno, nos divertimos. Bonairensa usted. Sí, sí, sí. ¿Te conocías acá a Ushuaia? No, no. Es la primera vez y es bellísimo. Es hermoso. Te vino el invierno encima. Muy lindo, muy lindo. Bueno, y vos me comentabas en el corte recién, Flor, que estuvieron en un evento el fin de semana, porque hay toda una movida acá, lo que se generó el día más corto, no está movida antes, pero que vos nos venís hablando, nos venís contando un poco. Y el fin de semana hubo un evento de este estilo en el que, bueno, vos pudiste presentar tu material. Sí, fue el día sábado, se hizo en el barrio Las Raíces, en la casa de Pablo, Armandley Picabia, que siempre, desde hace mucho tiempo, está incentivando la movida de autogestión y Ander. Y, bueno, es válido saber que hay mucha información, muchos eventos y una cultura que tal vez no está en la superficie, pero que es muy interesante. Está emergente y, bueno, está bueno eso, que cada vez tenga más lugar, por eso me pareció importante invitarlo a él y, bueno, también mantener viva la poesía, ¿no? Que no es algo que está muy de moda, como en el sentido de poesía misma, pero creo que es algo que no tiene que morir, jamás. Y, bueno, me pareció una buena oportunidad invitarlo a Miner. Sé que es de Campana, donde, bueno, es la cuna de un par de cosas. ¿Qué nos podés contar? Y sí, de ahí salió Fan People, Boom Un Kid y, bueno. Tenés mucho rock encima, ¿o no? Ni hablar, vengo de los noventa. Claro. Y esa ciudad es una ciudad industrial, donde yo escucho todos los días pim, pum, pam, ruido de caños. Hay una refinería que hace muchos ruidos y, bueno, es muy ruidosa. Y, bueno, algo así pasó en Alemania en los años 60 y se inventó la música electrónica así. Entonces, estoy orgulloso de ir a un lugar así. Claro, de cómo influencia el entorno de uno, ¿no? La atmósfera. La capacidad artística y productiva que uno puede tener. ¿Cómo fueron tus inicios en este mundo de la poesía, de la escritura, de la música? Porque sos músico también. Claro, sí, soy cantante y pertenezco a una banda que se llama Poza Refusilos, que mezclamos música electrónica con poesías y, bueno, vamos siempre, tocamos en Capital, en diferentes lugares, Salón Purredón, lugares así tradicionales. Claro. ¿Y cómo se ha despertado este bichito del arte, no? En vos. La tristeza de niño. Sí, vengo de padres separados y, bueno. Poder sublimar, ¿no? Sí, fue bastante duro mi adolescencia. Entonces, bueno, hoy en día reivindico eso porque eso me ayudó a abrir una puerta al arte. Y el arte es el medio más potente que tiene uno para hacer visibles los dioses. Claro. Qué interesante eso que decís. Esto de la escritura, de las letras, de la poesía, ¿no? Tiene este encuentro con algo por ahí superior a uno, que lo conecta también con algo que está muy adentro de uno, ¿no? Es como un canal de comunicación. ¿Y de qué se trata este libro? Bueno, este libro se trata sobre el cuerpo. Esperando que tu ventana se ponga... El que quiere conocer el cuerpo, tiene que conocer el mundo. El que conoce el mundo, tiene que conocer el cuerpo. El que conoce el cuerpo es superior al mundo. Hablamos sobre el cuerpo, sobre la religión. Y la religión te lleva a conocer tu cuerpo, conocerte a sí mismo para poder darle el regalo a la gente. Claro. Perfecto. Y este sábado que ustedes estuvieron presentando este libro en este evento que recién comentaba Flor, ¿cómo se dio esta dinámica? ¿Cómo es esto, no? Yo estoy medio por fuera y no conozco. Autogestión, 100%. Y después, juerga, y poesía, música, teatro, y buena onda de la gente de acá, que me pareció increíble. O sea, muy, muy... Y el acompañamiento de la nieve. Claro, que el acompañamiento de la nieve. ¿Conocía la nieve? Mágico, ¿no? No, la primera vez. Qué bueno. Y me caí dos veces nomás, increíble. Bueno, bueno, es un buen augurio. Bueno, y vos nos querías compartir una de tus poesías. Sí, traje un poema para leerles. Cuando miro hacia tus ojos, veo todo mi futuro. Cuando te veo sonreír, todo mi ser sonríe con vos. Yo no sabía decirte lo que me pasaba. Cuando la veía en acción, en esta película, no podía fingir mi enorme alegría. Envuelta en sus labios, está toda mi fortuna. Con solo mirarla, yo entraba en un ensueño. Con la sonrisa de vino de Robles, San Felipe. La piel es lo más profundo que se puede llegar. Cuando no te puedo ver, te memorizo. Hay un mundo al cual tenés que regresar. El amor es un paraguas para dos. Ella se ve en vivo y desaparece y luego lee. Divina intervención. Largo viaje del día hacia la noche. Ella seguía ocupada en su boutique, en la punta vendedora de Dios. Y yo seguía en el hiperespacio, con un anotador. Y me quedé ahí haciendo un sueño. Y nació tu círculo sobre mi frente. Qué lindo, qué lindas palabras. Realmente compartirlo. Te agradezco mucho que estés acá, ¿no? Porque hay que ponerle el cuerpo también a lo que uno hace, ¿no? Uno pasa un rato por ahí escribiendo y después hay que ponerle el cuerpo. Y eso realmente es muy valeroso. Te agradezco mucho por estar acá, Miner. Muchas gracias a ustedes. Esperamos encontrarnos pronto. Hay una próxima presentación, ¿no? ¿Cuándo? Se presenta el día... Es el viernes a las 18 horas en el almacén de Ramos Generales. Muy lindo lugar. Así que ya saben, si quieren escuchar un poco más de poesía, conocerlo más a Miner, pueden hacerlo entonces el día... Viernes, 18 horas. 18 horas en el almacén de Ramos Generales. Perfecto. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte. Acá nos vamos a quedar charlando un poquito más nosotros. ¡Gracias!